Tú puedes comprar a media humanidad, también destronar, quemar y saquerar. Nadie lo va a impedir, somos parte de ti, ni siquiera un pedón en tu tablero. Tú puedes comprar a media humanidad. Dios te maldiga una y otra vez, rey de una grande infancia americana. Montones de los contores señalan, bajo tierra no se puede evitar. Y nosotros que somos revolución, nadie lo va a impedir, ni siquiera tú. Tú que puedes comprar a media humanidad, y yo desde aquí no puedo parar. De reír, reírme de ti, por la fuerza de gravedad, de la tempestad. Así que ríe. Tú puedes comprar a media humanidad, también destronar, quemar y saquerar. Nadie lo va a impedir, solo es parte de ti, reinas y reyes en nuestro tablero. Tú que puedes comprar a media humanidad, y yo desde aquí no puedo parar. Reír, reírme de ti, reírme de ti, por la fuerza de gravedad, tras la tempestad. Y yo desde aquí no puedo parar. ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva!